Uy, la cagabas Estoy valentía Vamos, Bruce ¡Muy bien, Bruce! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien votado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Bruce! ¡Bien votado! ¡Tap! ¡Muy bien, Bruce! ¡Muy bien, Bruce! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Qué bueno a mí. ¡Sale ahí! ¡Señor! ¡Bien, Bruce! Está grabado. ¡Vamos, Bruce! ¡Vamos, Bruce! ¡Vamos, Bruce! ¡Bien, Bruce! ¡Bien, Bruce! ¡Bien, Bruce! ¡Bien, Bruce! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Sigue! ¿Qué es eso? ¡Vámonos!